Bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. Hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado. Mi nombre es Ali Cárdenas y los voy a acompañar en esta sesión. Comencemos. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a conocer el concepto de ecuación, vamos a conocer las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división y vamos a aplicar esas propiedades en diferentes ejercicios. Comencemos entonces conociendo el concepto de ecuación. Una ecuación es una igualdad, siempre una ecuación es una igualdad entre dos expresiones, donde por lo menos hay un número desconocido. Siempre una ecuación hay un número desconocido, que por lo general se representa con la letra x. Bien, acá tenemos tres ejemplos. x más 12 igual a 37, una igualdad, cierto, entre una expresión y otra. 2x más 4 igual 3x menos 8, una expresión es igual a otra. x más 2 dividido en 7 igual a 8, una expresión es igual a otra. Entonces una ecuación es simplemente una igualdad entre dos expresiones matemáticas, donde siempre hay por lo menos una incógnita de un número desconocido. Y hemos logrado nuestro primer objetivo. Vamos por los siguientes y a conocer las propiedades de la suma, la resta, multiplicación y división para resolver ecuaciones. Propiedad de la suma. La propiedad de la suma dice que siempre que un número está sumando a la incógnita, este pasa al otro lado de la igualdad restando. Bien, esta es una fórmula o un método que se aplica para resolver ecuaciones y es lo que se conoce como propiedad de la suma. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo x más 2 igual 34 y quiero saber cuánto mide x, lo que debo hacer es despejar la x, dejarla sola a un lado de la igualdad. Y para dejar solo ese x a un lado de la igualdad, debo mover o sacar los números que están alrededor de ella. Por lo tanto, para sacarlos voy a aplicar diferentes propiedades. Una de ellas es la de la suma, que dice que ese número está sumando, pasa al otro lado de la igualdad, restando. Por tanto, x va a ser el resultado de 34 menos 2 y eso me da 32. Propiedad de la resta. La propiedad de la resta dice lo contrario que la anterior. Siempre que un número esté restando a la incógnita, este pasa al otro lado de la igualdad sumando. Ejemplo, tengo x menos 2 igual 34. Quiero dejar solo la x, debo sacar este menos 2 y como está restando, pasa al otro lado sumando. x es igual a 34 más 2 y eso me da 36. Propiedad de la multiplicación. Siempre que un número esté multiplicando a la incógnita o a la x, este número debe pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Ejemplo, 2x igual 34. El 2 está pegado a la x, tengo que sacarlo y como lo saco, lo paso dividiendo al 34 al otro lado. Es decir, x va a ser igual a 34 dividido en 2. ¿Cómo sé que acá está multiplicando? Porque debemos recordar que siempre que hay un número con una letra, hay una multiplicación oculta aquí, implícita. Bien, por lo tanto, tengo 2x, esto es lo mismo que 2 por x. Y por lo tanto, el 2 está multiplicando a la x y como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al otro lado. Y 34 dividido en 2 me da 17. Y resolví mi ecuación aplicando la fórmula de la multiplicación. Y por último, vamos a ver la propiedad de la división. ¿Qué dice? Que siempre que un número esté dividiendo la incógnita, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Por ejemplo, tengo x dividido en 2 igual 34. Y como el 2 está dividiendo la x, voy a sacarlo de ahí, pasándolo al otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, x va a ser igual a 34 por 2. Y 34 por 2 es 68. Y ahí resolví mi ecuación aplicando la propiedad de la división. Y hemos logrado nuestro segundo objetivo. Vamos por el último y a aplicar estas propiedades en diferentes ecuaciones. Para resolver ecuaciones, siempre debemos dejar la incógnita, que generalmente es una x, sola, despejada, sin ningún número, a un lado de la ecuación. Y para dejar esa x sola, tenemos que aplicar las diferentes propiedades que vimos recién. Por ejemplo, el resultado de la siguiente ecuación es, tengo x más 14 igual menos 12. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sacar el más 14 para dejar la x sola a este lado. Por tanto, como el 14 se está sumando a la x, yo lo paso al otro lado, restando. Y me queda que x más 14 igual menos 12 va a ser igual a x igual menos 12 menos 14. Como el 14 se está sumando, pasa al restando. Y menos 12 menos 14, aplicando la propiedad de los números enteros, si los números de igual signo se suman, 12 más 14, 26, y se conserva el signo, menos 26. Y la respuesta correcta es la A. Segundo ejercicio, tengo 5x igual 250. Si la x está multiplicando al 5, ¿cierto? El 5 va a pasar a otro lado dividiendo. Por tanto, la x va a valer 250 dividido en 5, que es lo mismo que 50. Además, hay casos en que para resolver ecuaciones hay que aplicar dos de estas propiedades o más. Veamos unos ejemplos. 3x más 14 igual 26. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Primero debo sacar el número, o debo pasar al otro lado de la igualdad, el número que no está pegado a la x. Bien, que en este caso sería el más 14. Entonces, el más 14, como está sumando, lo paso restando. Me queda que 3x es igual a 26 menos 14. Y 3x, entonces, sería igual a 12. Pero todavía no tengo la x sola. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Sacar este 3, que está multiplicando. Y como está multiplicando, lo voy a mover al otro lado de la igualdad dividiendo. Me queda que x es igual a 12 dividido en 3. Y 12 dividido en 3 es 4. Por tanto, la x vale 4. Y aquí aplicamos dos propiedades. La propiedad de la suma y luego la propiedad de la multiplicación. Ejemplo 2. 4x más 8 igual 2x menos 30. Entonces, lo que debo hacer primero, en este caso, es dejar todas las x a un lado de la igualdad y todos los números al otro lado de la igualdad. Entonces, el 2 aquí, que no tiene, ¿no es cierto?, un signo adelante, pero sabemos que su número no tiene signo, es positivo o está sumando. Por tanto, el 2 pasa al otro lado restando. Y el más 8 que está sumando a la x pasa restando también. Y me queda 4x menos 2x es igual a menos 30 menos 8. 4x menos 2x es 2x y menos 38 menos 8, perdón, menos 30 menos 8 me da 38. 2x es igual a menos 38. Y como quiero dejar la x sola o saber solamente el valor de x, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Aquí aplico la propiedad de la multiplicación y menos 38 dividido en 2 me da menos 19. Y hemos logrado nuestro último objetivo. Espero que hayan comprendido esta cápsula, que les vaya muy bien y nos vemos en una futura sesión. ¡Gracias!